Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, este va a ser un vídeo un poco diferente, la verdad. Como veis, no estoy ni arreglada, ni maquillada, ni nada, porque, bueno, básicamente hoy me he dedicado a mi tienda, o sea, es decir, a mi pequeño, por llamarlo así, negocio, ¿vale? Ya os he comentado algunas veces que vendo maquillaje, vendo también vestidos, y entonces, bueno, pues hoy básicamente me he dedicado a la limpieza de la casa y al tema de las ventas, ¿vale? Yo quiero hacer este vídeo, va a ser muy cortito porque, bueno, pues estoy un poco, o sea, enfadada, ¿no? Pero en los vídeos que os he comentado que vendo cositas, ¿vale? Pues ha habido algunos comentarios que me los he borrado y he bloqueado a la persona porque sensacionalmente no me apetece estar leyendo esos comentarios, ¿vale? Pues los comentarios han sido siguientes, de que, claro, es que tú quieres sacar tajada ahora con tu canal de YouTube para poder vender tus cosas, o sea, en plan, así, ¿vale? Os lo resumo, pero básicamente de que, que claro, que yo estaba aquí en YouTube pues para promocionar mi página, para vender y tal, entonces, acabo de sacar el microondas, que me está haciendo un cafelito, ¡qué pelos! Bueno, entonces, esta persona sé que le he bloqueado, pero bueno, volverá a verme porque siempre está ahí pendiente, no lo entiendo, ¿vale? Lo primero, explicaros, yo llevo vendiendo maquillaje ya dos años y medio, ¿vale? O sea, yo llevo vendiendo maquillaje desde prácticamente que nació mi hija Mi hija en octubre va a hacer tres años, ¿vale? En YouTube empecé un poquito más tarde, pero en YouTube llevo un año y medio para que os hagáis una idea, ¿vale? Para los que me dicen que, claro, que yo aquí en YouTube, pues, quiero promocionar mi tienda y quiero sacar un montón de dinero, no sé qué No, perdonadme, no, ¿vale? Pero en el caso de que fuera así, tampoco pasaría nada porque evidentemente, ahora, mi trabajo es, pues, las ventas porque básicamente, ya os comenté que he tenido que irme del trabajo porque mi estado, o sea, mi cabeza ya no podía más Entonces, pues, mi salud mental estaba antes con lo cual yo ahora me dedico a eso, a vender maquillaje y a vender los vestidos ¿Por qué? Porque el maquillaje me encanta Me maquillo cada día, utilizo todos los productos que vendo Entonces, bueno, pues, las personas que me critican, pues, deciros eso, ¿vale? Que yo llevo vendiendo maquillaje dos años y medio en YouTube hace que os lo he dicho un mes O sea, que las que me dicen que estoy en YouTube para poder vender creo que estáis un poco equivocadas Y digo equivocadas porque todos los comentarios que me han venido malos han sido de mujeres Y sinceramente me da mucha vergüenza que entre mujeres tengamos que criticarnos, ¿vale? Esto por aquí Después, aquí como veis, subo muy poca cosa del tema ventas porque no había querido mezclar ¿Qué pasa? Que ahora las ventas son mi trabajo, ¿vale? Las ventas me ayudan a que mi hija pueda comer, básicamente y yo pueda pagar mi casa, ¿vale? Porque ahora mismo no tengo un trabajo para otra persona, digamos Entonces, ahora mismo trabajo para mí Con lo cual, todo lo que yo venda pues es dinero que voy a utilizar para dar de comer a mi hija Básicamente para pagar mi casa Porque con un sueldo que entre de mi pareja pues no se llega Ya lo sabéis que las cosas como están Entonces, sí, estoy enfadada porque no me parece normal que una persona que está intentando pues crear su propio negocio por muy pequeño que sea estoy intentando hacerlo lo mejor posible hacer los pedidos bonitos enviar siempre un detallito que esos detallitos a mí me cuestan dinero enviar el pedido bonito para que os guste Entonces, las personas que vienen a criticarme sinceramente, ni voy a contestar los comentarios ni voy a dejarlos ahí porque no me parece ni medio normal, sinceramente Así que, si os molesta que yo esté aquí en YouTube haciendo los vídeos y aparte, venda maquillaje o venda vestidos pues no me veáis más, sinceramente porque es que no me parece normal que tenga que estar yo justificándome Entonces, lo que voy a hacer a partir de ahora es que yo en TikTok subo todos los pedidos Bueno, todos no porque no me da tiempo a grabarlos todos Pero, muchos pedidos pues yo hago un TikTok un vídeo cortito y digo, pues el pedido de Pepita y grabo todo lo que me ha comparado Pepita y grabo pues como se lo empaqueto como se lo envío porque me parece que es un vídeo súper chulo que lo de muchísima gente entonces pues lo hago Vale, pues a partir de ahora todos los vídeos que yo haga en TikTok con los pedidos de las chicas y de los chicos porque también hay chicos que hacen regalos o sus parejas pues todos estos vídeos los voy a subir también en YouTube ¿Vale? Porque así las personas que me critican pues lo pueden hacer ya con motivo porque es que no me parece de verdad que ni medio normal Si tú quieres verme solo por los maquillajes que yo subo ¿Vale? Me parece estupendo porque yo no estoy obligando a nadie a que compre Yo simplemente os lo estoy diciendo vendo esto y esto y ya está La persona que quiera verme por los maquillajes que yo subo pues que lo vea porque en el título ya lo pone maquillaje diario pues tú ya sabes que este vídeo es de un maquillaje diario lo puedes ver ¿Vale? Pero a partir de ahora todos los vídeos que yo subo de pedidos pondrá el pedido de Pepita Entonces tú si no quieres ver un pedido no lo veas pero en el título ya pone lo que es Entonces pues quería aclarar eso Así que a partir de ahora sí que me va a dar igual subir estas cosas porque este es mi trabajo ahora mismo Entonces yo soy así o sea es decir yo subo los vídeos de maquillajes pero también pues me estoy esforzando ahora mismo por porque por poder vivir de eso de mis ventas y de hacer lo que me gusta o sea yo llevo en esto dos años y medio no me viene de ahora pero ahora he decidido compartirlo por aquí y creo que es lógico porque he dejado mi trabajo de hace seis años y quiero dedicarme a esto quiero vender maquillaje y porque me encanta porque creo que todas las que me habéis pedido y lo podéis confirmar todas creo que no hay ni una que pueda decir nada malo de mí creo que no hay ni una que se haya quedado descontenta porque si os ha llegado algo roto os he dicho ¿qué queréis? ¿que te lo envíe otra vez o te abono el dinero? ¿vale? siempre me he portado súper bien con todas cuando alguna me quiere comprar algo siempre estoy ahí para asesoraros con el tema de los tonos para deciros no, no te cojas esto porque eres muy blanquita y no te va a quedar bien o para decirle este cógete este tono cógete este rímel que mola mucho no sé qué siempre estoy ahí para todos ¿vale? entonces que me digan estas cosas de dejarme mal de que ya es que claro es que tú quieres vender aquí no, perdona o sea yo vendo para las personas que quieran comprar y las que no me siguen viendo los maquillajes y ya está de verdad estoy bastante cabreada creo que ya lo podéis ver pero bueno a partir de ahora subiré todos los vídeos de hecho ahora me voy a poner a subir todos los vídeos que tengo atrasados bueno, atrasados no todo lo que tengo en TikTok lo voy a pasar también a YouTube porque así las que quieran criticar lo pueden hacer con motivo vale pues dicho esto voy a irme a preparar pedidos que me acabo de hacer unas chicas por cierto de YouTube que yo no las he obligado a comprarme nada me han escrito ellas un correo electrónico me han dicho oye quiero ver tus productos yo le he mandado las cosas y han decidido que quieren comprar yo no obligo a nadie es decir por yo decir por aquí que vendo no te estoy obligando a ti a comprarme maquillaje con lo cual no entiendo que me tengas que estar criticando vale pues ya está dicho esto a todas las demás personas que me están apoyando a tope no os imagináis y me están haciendo pedidos de verdad esto para mí es es vida o sea que para mí es lo más grande porque ahora mismo esto es lo que me ayuda a poder mantener a mi hija básicamente y yo y mi familia o sea y creo que no estoy obligando a nadie a comprar ni mucho menos simplemente lo he dicho vendo y punto que quieres comprarme pues me lo dices y yo te mando las cosas pero es que ni siquiera como veis he publicado por aquí los productos y ya está ya me he quedado a gusto de verdad a todas las que me estáis apoyando muchísimas gracias porque esto es posible gracias a todas vosotras y a las que me critican pues que sigan haciéndolo porque ahora sí que les voy a dar motivos y básicamente esto y nada ahora subiré todos los videitos de los pedidos que envío los que hago para que veáis más o menos lo que envío lo que vendo lo que tal y ya está y dicho esto pues hoy como veis no me he maquillado porque hoy no o sea me he dedicado a a a esto básicamente así que bueno el vídeo creo que ni voy a editarlo voy a cortar tal cual lo voy a subir porque esto es lo que quería decir no voy a cortar nada no voy a editar nada porque me quería desahogar básicamente y ya está y nada a las que me estés comprando y apoyándome de verdad muchísimas gracias porque es que os juro que la más mínima ayuda para mí es súper importante así que pues ya hasta el próximo vídeo que espero que sea de maquillaje no tenga que estar haciendo otra vez estos vídeos para justificarme justificar algo que no tiene ningún sentido yo creo y si estoy equivocada pues decírmelo por aquí que a lo mejor oye me estoy equivocando no lo sé pero bueno yo creo que no así que pues ya está hasta aquí ya he dicho todo lo que tenía que decir así que voy a seguir con mis pedidos voy a seguir esforzándome para que mi pequeña pequeña minúscula tienda funcione en preparar todos los pedidos lo más bonito posible en que os lleguen súper rápido en poner vuestro detallito y quedéis contentas porque os digo que casi todas las chicas que me han comprado una vez han vuelto a repetir y por algo será y si no que me lo dejen aquí en comentarios porque todas me ven y de hecho antes de empezar yo por aquí a publicaros cositas y por tiktok tengo mi grupo de facebook desde hace dos años y medio que lo abrí y por ahí están todas las chicas que me han comprado o sea que de verdad en fin que ya está ya nos vemos en el siguiente vídeo con un maquillaje así más chulo espero que sea así y no con estas cositas ¿vale? y no con estas cositas y no con estas cositas